¿Qué niño? ¿Vos podrás? ¡No! ¿Qué es lo que pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Conocí, ¿qué pasa, bro? ¿Para y agariles? ¿Para y agariles? ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué morrindo? ¿Conocí a padek? ¿Quieres un hermanos? Estabamos en música. Lejos! Para ultraparte mejor. Loans! Presentato, besita el pueblo. Me Jah��. a sí a Síntos nomes. ¿Dónde cuál darte del álido? ¿De acción alguien que ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás comiendo? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hol! ¡Hol! ¡Hol!